El pasado 1 de marzo se clausuró el primer bloque de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Secretarios de despacho estuvieron en el recinto dando informe de empalme e inicio de año. El primer bloque de sesiones le dio igualmente apertura al trabajo del nuevo Consejo Municipal, en su mayoría renovado para este periodo constitucional. Además, ningún proyecto de acuerdo fue enviado por la Administración Municipal para que fuera debatido durante las sesiones del mes de febrero, dando paso a que importantes proyectos sean estudiados en el Consejo durante las sesiones ordinarias del mes de mayo, como lo es, por ejemplo, el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años del alcalde Juan Diego Zuluaga. Este mes fue muy productivo, logramos avanzar en diferentes procesos, conocer un poco sobre las grandes secretarías que tenemos en el municipio, hablamos también sobre los temas de empalme que son importantes, reconocer cómo terminó la administración anterior y cómo inician. También tenemos un montón de nuevos proyectos que se piensan ejecutar en todo el periodo y en toda la administración. Entonces fue más un tema de reconocimiento de esas secretarías y obviamente conocer a detalle en temas presupuestales, en temas logísticos y demás. Concejales muy comprometidos, concejales que vienen con muchas ganas de aprender, de enseñar, de liderar también procesos y de aportarle a este gran municipio que es nuestro sonzón. Informó además el presidente de la corporación que a la fecha no han sido citados a sesiones extraordinarias para estudiar algún proyecto en específico y que durante este primer bloque también se realizaron sesiones enfocadas en escuchar y trabajar en son del Plan de Desarrollo de la actual Administración Municipal.